¡Hola, Nadia! ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Me vine hoy al nuevo Centro Shopping que acaba de hacer el lanzamiento de una iniciativa inclusiva muy linda que se llama Te Abrazo. Y ya voy a saludar a Karina Tucuna para que nos cuente un poco más de qué se trata. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te Abrazo es un espacio que estamos inaugurando hoy que lo que tiene como objetivo es experimentar y hacer vivir a todos cómo procesan la información las personas neurodivergentes, las personas con autismo. Nosotros desde el nuevo Centro trabajamos muchísimo en inclusión. Hacemos varias actividades. Tenemos como un gran ícono que es la hora silenciosa donde adaptamos el shopping para personas con trastorno del espectro autista y para distintas discapacidades. Siempre intentando derribar barreras, ser más accesibles, que cada uno también con su actitud lo pueda hacer, pueda ir derribando esas barreras. Y Te Abrazo lo que hace es que vivamos. ¿Cómo viven esos estímulos? ¿De qué forma? Bueno, las personas con autismo sienten las luces mucho más intensas, los sonidos mucho más intensos, que llegan a ser molestos. Entonces, en ese espacio lo que van a conocer es justamente cómo se experimenta y cómo se procesa esa información. De esa forma nos ponemos un ratito en los pies de esas personas con trastorno del espectro autista. Recién decías que Nuevo Centro siempre está buscando formas de hacer iniciativas, de fomentar la inclusión. ¿Ese es el camino? Ese es el camino porque nosotros decimos, y somos genuinos en esto, en que somos un shopping para todos. En este shopping para todos lo que tenemos que hacer es ser amigables con todos. Entonces vamos conociendo, ya sean dificultades o comunidades, o lo que sea, para acercarnos, para justamente bajar esas barreras y poder ser más accesibles. Nos queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. Cada día vamos aprendiendo y vamos conociendo un poco más. Pero es importante, este espacio de Te Abrazo lo que va a hacer es poder masificar esa experiencia y de alguna manera, bueno, vivirla, y saber que cuando a un niño, a un adolescente, a una persona puede estar reaccionando de forma distinta, entender cuáles son los motivos detrás de esa reacción de forma distinta, ¿no? A lo que las personas que no tenemos neurodiversidad lo podemos vivir. La única forma de bajar barreras es entender, es capacitarnos, es profundizar en lo que pasa. Y en ese camino es que estamos, y hace tiempo que queremos inaugurarte Abrazos justamente para llevarlo a los clientes, para que todos los clientes puedan, todos los visitantes del nuevo centro puedan vivir esa experiencia. Contanos un poco sobre la remera que tenés puesta, justamente dice, me estás tomando el pelo. Claro, porque ¿qué pasa? Una de las características de las personas con autismo es la literalidad. Esto implica que frases que pueden tener ese doble sentido, hay personas que no lo entienden. Entonces está bueno conocer eso también, porque si uno sabe cuál es su interlocutor, quién es su interlocutor, puede evitar decirlas o tratar de explicarlas. Por ejemplo, me estás tomando el pelo y me voy a dar vuelta ahora para mostrar lo que muestra es una persona que está literalmente tomándole el pelo. Esto es lo que entiende una persona con autismo cuando le decimos, me estás tomando el pelo, por ejemplo, o estás dormido en los laureles. Estas remeras, y gracias Nadia por decírmelo, pero si no me olvidaba, van a estar a la venta a partir de hoy a las 17 horas, que es cuando inauguramos para todo público el espacio de Te Abrazo, van a estar a la venta, porque esta iniciativa se hizo junto con Trompo Azul, que es una fundación que trabaja en la educación de personas con autismo, y están ampliando su sede y ampliando sus servicios y demás, y la cantidad de gente que pueden abarcar. Por lo tanto, todo va a ir a colaborar, toda la recaudación de las remeras va a colaborar con la ampliación y el crecimiento de Trompo Azul. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, y aprovechamos ya cerrando la nota, a invitar a todos aquellos que están viendo y que quieran sumarse a esta linda iniciativa de Nuevo Centro. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a Joaquín, que hoy hizo los alfajorcitos para este desayuno. Ahora los voy a probar antes de irme, sí. Dale, dale. Joaquín es un amigo de la casa, ha estado en las horas silenciosas que tenemos. Bueno, nada, un grande. Joaquín tiene autismo y realmente se desempeña divinamente porque lo ayudamos bajando las barreras. Cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena. Así que gracias, Joaquín. Muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Los esperamos a todos. Ahí teníamos a Karina, y bueno, ojalá todos se puedan sumar a esta linda iniciativa. Impecable, ¿eh? Gracias, Nadia. Un beso grande para todos. Adiós. ¿Verdad? Ahora.